La verdad que para nosotros es un momento muy importante, en primer lugar porque queremos visibilizar una tarea que se viene llevando adelante desde la Subsecretaría de Desarrollo Local a cargo del Subsecretario Diego Ríos en forma conjunta con distintos emprendedores y empresarios locales que están trabajando desde cada uno de sus emprendimientos para poder tener una oferta gastronómica de calidad y atractiva en la Ciudad de Resistencia a través de los food truck o los camiones de comida como se conoce comúnmente como food truck y de alguna manera poder visibilizar esta idea que surgió de ellos mismos que es lograr una organización que pueda nuclear y que le pueda dar identidad a una actividad económica que permite también que tengamos nosotros en la Ciudad de Resistencia desde los emprendimientos gastronómicos un hito que nos vaya posicionando en la región. Poder lograr la asociación de food truck del NEA ha sido un paso muy importante porque realmente es inédito para toda la región y tal vez para el norte del país y la Argentina que podamos tener en un ámbito donde generalmente en el comercio hay competencia que podamos tener asociativismo, que podamos tener esta idea de que todos los que eligieron este proyecto económico y de vida tienen la posibilidad de asociarse para encontrar mejor comercialización de sus productos, mejor exposición y también generar en la ciudad un atractivo más así como se ha logrado con cerveceros artesanales, así como se ha logrado con los aspectos que tienen que ver con el arte, con la cultura, con el deporte, con el autódromo, también poder lograr esta idea de posicionar a Resistencia como un destino de eventos gastronómicos con la particularidad que nos da el food truck que se puede desarrollar en distintos puntos, que se puede movilizar a toda la ciudad o inclusive en varios lugares en simultáneo a la vez. Así que primero felicitar a la asociación de food truck del NEA que se ha constituido aquí en la Ciudad de Resistencia a través de la articulación con la Subsecretaría de Desarrollo Local y segundo invitar al primer evento que se lleva adelante en este encuentro que como se llama Festival Sobre Ruedas que tiene la idea de poder posicionar a la Ciudad de Resistencia con un festival más. El Festival Gastronómico Sobre Ruedas va a ser llevado adelante este próximo sábado y domingo aquí en la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero. Los invitamos a todos porque vamos a tener importantes espectáculos de artistas locales, muchas bandas locales, también apoyando al arte local y a nuestros artistas locales, pero también distintos atractivos, paseos de emprendedores, paseos de artesanos, la posibilidad de poder no únicamente degustar de los food trucks, la mejor gastronomía de los food trucks, sino también poder degustar de lo que tiene que ver la confección de bebidas artesanales, tanto fernet artesanal como cerveza artesanal. Todo esto va generando condiciones para que podamos seguir posicionando a Resistencia como un destino. Vamos a invitar a todos los vecinos de la región, del interior de la provincia, de la provincia de Formosa, de Corrientes, del norte de Santa Fe, para que durante todo el verano podamos tener una alternativa más de paseo en la ciudad de Resistencia, que es en el Festival Gastronómico Sobre Ruedas, este próximo fin de semana, sábado y domingo, a partir de la tarde, 19, 20 horas en adelante, hasta la madrugada vamos a poder disfrutar de excelente gastronomía, paseo de compra en artesanos, en emprendedores, excelente cervecería y fernet artesanal y distintos espectáculos también que van a estar destinados a toda la familia, como bien me acotan aquí, ya que el circo también que va a estar presente para los más chicos, aparte de las bandas locales. Queremos resaltar de que tenemos entre los distintos food trucks, más de 120 a 150 trabajadores casi que van a estar trabajando durante el fin de semana, que trabajan en cada uno de los food trucks, pero también a la vez tenemos los cerveceros artesanales, más de 100 emprendedores y artesanos locales, y esto nos permite lograr la movilización de más de 250 emprendedores y trabajadores que van a poder tener ingreso a partir de esta actividad que vamos a desarrollar el fin de semana, sin contar todos los proveedores que a su vez asisten a cada uno de los gastronómicos Sobre Ruedas. También es muy importante resaltar que van a venir food trucks de otras localidades, de otras ciudades de la región, para ir dándole una connotación regional a este gran evento. Esperamos que toda la familia de Resistencia se vuelque este fin de semana, sábado y domingo, a la pista de atletismo del Parque 2 de febrero, a poder participar del primer gran festival gastronómico Sobre Ruedas. Así que bueno, queda la invitación abierta y le voy a dar la palabra aquí a los chicos de la asociación para que nos cuenten más detalles. Buenos días a todos, quiero agradecer a Gustavo Martínez, al subsecretario también acá, a Diego Ríos, por todo el apoyo que nos dan siempre en este evento, estuvieron constantemente apoyándonos para realizar esto, que en principio fue un proyecto y hoy es una realidad, que nos acompañan los cerveceros del Iteval también, agradecer a toda la gente, al periodismo que nos va a acompañar en este evento. Esperamos toda la convocatoria para este fin de semana y el apoyo de todos los vecinos de Resistencia y algunas ciudades cercanas.